Hace algunos años, un profesor del seminario teológico Gordon Canwell, al norte de Boston, el doctor David Wells, publicó un libro que cayó como una bomba entre el círculo de los teólogos de la nación. El título en español sería No hay lugar para la verdad. Y el subtítulo lo encuentro significativo ya que él usó la frase ¿Qué pasó con la teología evangélica? Lo que decía el libro causó gran revuelo en el mundo evangélico. El doctor Wells expone aquí su preocupación por la desaparición de la teología confesional en la vida de la iglesia de hoy. Me gustaría iniciar esta serie leyendo un breve comentario de este libro del doctor Wells. Él hace esta declaración. La desaparición de la teología en la vida de la iglesia y la orquestación de esa desaparición por parte de alguno de sus líderes es difícil no notarlo hoy en día. Pero, por extraño que parezca, no es fácil de probar. Es difícil pasar por alto en el mundo evangélico la adoración vacía que es muy frecuente, por ejemplo, en el cambio del foco central de la fe de Dios a uno mismo. Y la predicación psicologizada que él sigue a este cambio en la erosión de su convicción, en su pragmatismo estridente, en su incapacidad para pensar agudamente sobre la cultura y en el deleite de lo irracional. Hace poco asistí a una reunión en Filadelfia, era con la junta directiva de una organización conocida por la sigla ACE, que es la Alianza Confesional Evangélica. La cual se reunió en primer lugar debido al estímulo que produjo el libro del Dr. Wells, ya que este grupo estaba preocupado por ayudar a llamar a la iglesia de vuelta a su raíz confesional, entendiendo que el cristianismo tiene una teología. Ahora bien, el propósito de esta serie que iniciamos hoy es dar una visión general, una especie de vistazo de la esencia de esa teología que es llamada teología reformada. A diferencia de otras ramas del cristianismo histórico, no tendremos tiempo o la oportunidad de ver todos los detalles de la teología reformada, pero quisiera darles una especie de compendio, una introducción a las ideas principales que encontramos en la teología reformada. La primera cosa que quiero mencionar hoy es que la teología reformada es una teología. Ahora, eso suena algo redundante, yo lo sé, pero quiero dejar en claro una distinción, y es que hay una diferencia entre religión y teología. Una de mis ilustraciones favoritas para esto surge de una experiencia personal que vivía años atrás. Fui invitado por la facultad y la administración de una universidad en el oeste medio del país. Era una universidad cristiana y estaba sin presidente en ese momento, y como resultado, la escuela estaba pasando por un periodo de autoevaluación. Cuando llegué al campus, el decano me saludó y me dio una gira rápida por las instalaciones, y cuando pasábamos por el edificio de las oficinas de la facultad, noté que una de las puertas de las oficinas tenía grabado en la parte superior el nombre Departamento de Religión. Yo no dije nada, solo lo guardé en mi mente por un momento, y luego más tarde en la noche, cuando me dirigí a los profesores con el tema, ¿qué es una universidad cristiana? Antes de empezar mi mensaje, les hice una pregunta. Les dije, me di cuenta esta tarde que tienen aquí en la universidad un departamento de religión. Y mi pregunta es, ¿este departamento siempre se ha llamado departamento de religión? Y hubo un profesor ya mayor en el fondo de la sala que levantó la mano y dijo, no, antes solía ser llamado departamento de teología. Lo cambiamos hace unos 30 años por departamento de religión. Le dije, bueno, ¿por qué lo cambiaron? Él no lo sabía. Y pregunté al resto de la facultad, pero empezaron a especular acerca del cambio. Dijeron, tal vez para facilitar a nuestros estudiantes el transferir sus créditos académicos de nuestra institución a otras universidades, etcétera. Bueno, en ese instante cambié a la siguiente pregunta. ¿Qué es una universidad cristiana? ¿O qué es la educación cristiana? Les recordé a mis colegas esa noche que existe una profunda diferencia entre el estudio de la religión y el estudio de la teología. Ahora, para aquellos que están viendo esta presentación, he puesto en mi pizarra un breve esquema donde hago una distinción entre dos enfoques que hay al tratar el tema de la fe. Uno al que llamo centrado en Dios y otro que llamé centrado en el hombre. Y la ilustración que utilizo aquí tiene un círculo con la palabra teología en ella y una línea que viene por debajo de ella a un subcírculo que dice antropología. Y el propósito de mi diagrama es mostrar que en un enfoque de la fe centrado en Dios, la disciplina o el estudio de la humanidad, la ciencia de la antropología está incluida bajo la ciencia de la teología. Esto refleja de alguna manera la forma en que los cursos universitarios se estructuraban en la Edad Media cuando se decía que la teología era la reina de las ciencias, con la idea de que todas las otras disciplinas en la educación estaban incluidas en la búsqueda de la verdad última que se encuentra en el estudio de la naturaleza y el carácter de Dios. Y supone que el estudio de la humanidad se buscó siempre a la luz de nuestra comprensión de Dios, ya que el hombre es creado por Dios y somos portadores de la imagen de Dios para tener una adecuada comprensión de lo que significa ser humano. Primero tenemos que estudiar el prototipo en lugar de mirar a su reflejo de esto. Y a continuación, por debajo de la línea central, tengo contenido en un círculo el enfoque del hombre centrado en las cosas que ve la antropología y luego bajo este un círculo más pequeño que dice religión. Si vamos a las universidades seculares de hoy y estudiamos religión, generalmente esos estudios se llevarán a cabo en el marco del departamento de sociología o de antropología. Y la diferencia es esta. El estudio de la teología es el estudio de Dios mismo. Primero y ante todo, el estudio de la religión es el estudio de un tipo particular del comportamiento humano. Nos damos cuenta que hay todo tipo de religiones en el mundo. Y cuando las personas están involucradas en la religión, están involucrados en ciertos actos característicos como la oración y la adoración y el sacrificio y el canto y la devoción y ese tipo de cosas, todas pertenecientes a los ceremoniales de las religiones humanas. Y cuando estudiamos la religión desde una perspectiva humana, estamos examinando cómo personas que tienen ciertas creencias sobre lo sobrenatural se comportan en su vida personal y en su vida de culto. Pero cuando digo desde un principio que la teología, que la teología reformada es una teología, no una religión, quiero decir que no es simplemente una manera de comportarse que se puede determinar mediante el estudio de asuntos humanos. Se trata más bien de un sistema de creencias que es de hecho una visión de la vida y la cosmovisión con Dios en el centro. Ahora vivimos en una cultura que tiene ciertos axiomas y dichos que son populares en la nomenclatura del día. Ustedes deben haber escuchado decir que no importa lo que creas mientras seas sincero. Y esa idea comunica que lo que a Dios le preocupa realmente de nosotros es que seamos religiosos. No importa cuál sea la religión, siempre y cuando seamos sinceramente religiosos. Bueno, esa idea está en un punto de colisión con el cristianismo bíblico. Porque en primera instancia la Biblia reconoce que el hombre es incurablemente religioso, es homo religiosos. Y donde quiera que miremos en el mundo nos encontramos con todo tipo de manifestaciones de la religión. Cuando el pueblo judío fue llamado por Dios y consagrado y apartado para ser una nación santa, no eran las únicas personas religiosas en el mundo. Todas las naciones alrededor de ellos tenían sus religiones particulares. Pero cuando Dios hizo este pacto con su pueblo y los llamó a ser santos, a ser diferentes, en el comienzo mismo de su ley él dejó algunas cosas absolutamente claras. Lo primero fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo segundo, no harás para ti mismo ninguna imagen. Al mismo comienzo del pacto del Antiguo Testamento en el Sinaí hubo un énfasis en una fe que había de ser diferente a las otras religiones. Una fe que se centró y se centra en el carácter de Dios mismo. Ahora sabemos lo que ocurrió muy temprano en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Recientemente tuvimos una conferencia en Orlando sobre lo esencial de la fe cristiana y pedí la atención para ver un incidente que quedó registrado en el capítulo 32 del libro del Éxodo. Voy a leerles una parte de este episodio empezando con el verso 17. Leemos lo siguiente. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés Alarido de pelea hay en el campamento. No es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Ahora imagínense este escenario. Moisés acaba de regresar del monte Sinaí. Él ha estado a sola con Dios conversando con Dios por así decirlo cara a cara. Y cuando él desciende de la montaña se encuentra con Josué y Josué viene a Moisés y le dice que escucha este ruido fuerte proveniente del campamento. Y el primer instinto de Josué fue imaginar que había algún tipo de guerra porque no se escucha ese tipo de gritos chillidos y alaridos de un tumulto de gente excepto en el campo de batalla. Pero a medida que se acercaba dijo espera un minuto no es el sonido de victoria no es el sonido de derrota es el sonido de cantos lo que escucho y se dio cuenta de que se estaba acercando acercando a la gran asamblea de los hijos de Israel que habían sido convocados para la observancia religiosa cantando vigorosamente en la celebración de su religión. pero fue una celebración que se centró en un becerro de oro un becerro de oro que el pueblo le había impuesto y suplicado al sumo sacerdote a Aarón que les hiciera para que pudieran tener un Dios como todas las otras naciones un Dios que fuera tangible un Dios que pudieran ver un Dios que fuera contemporáneo un Dios que fuera relevante un Dios con el que pudieran emocionarse y el primer sumo sacerdote consagrado por Dios mismo sucumbió a las demandas de la gente y les construyó un becerro de oro ahora mientras tanto en lo que esto ocurría inicialmente Moisés usted recuerda había estado en el Sinaí en relación con Dios y Dios sabía lo que estaba pasando en el pie de la montaña pero Moisés no escucha lo que Dios le dijo a Moisés en el versículo 7 entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto dijo más Jehová a Moisés yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma ahora las personas se dedicaban a la religión pero la religión que estaban celebrando era una religión que tenía una teología de este mundo una teología que distorsionaba y corrompía el propio carácter de Dios una teología que se alejó de la adoración verdadera y digna de Dios a la adoración de cosas hechas por el ser humano y Dios dijo a Moisés mira esto ellos están adorando este becerro y están diciendo que este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto como si ese becerro hecho por sus propias manos pudiera haberles liberado de cualquier cosa ellos oraron al becerro le ofrecieron adoración y sacrificios al becerro y el becerro era sordo el becerro era mudo no podía ver nada no podía hacer nada no era omnipotente sino impotente pero fue un sustituto del Dios vivo ahora bien en el primer capítulo de Romanos el apóstol Pablo dice que Dios mismo se ha revelado a través de las cosas que fueron hechas manifiestas claramente de manera que todos en este mundo conocen el eterno poder y divinidad de Dios y sin embargo el principal pecado de la humanidad es tomar ese conocimiento de Dios y menospreciarlo para hacer lo que el apóstol Pablo dice en Romanos que detienen con injusticia la verdad y luego intercambian esa verdad por la mentira y sirven a las criaturas antes que al creador el intercambio es entre lo incorruptible trascendente santo que es Dios por la corrupción de las cosas hechas por hombres en otras palabras amigos el pecado más básico que nosotros y no sólo los paganos de tierras lejanas indígenas o las tribus primitivas cometen sino el que nosotros cometemos lo que nos acosa la tendencia a la idolatría y la idolatría involucra religión pero incluso la religión cristiana puede ser idólatra cuando cuando despojamos a Dios de sus verdaderos atributos y ponemos en el centro de nuestra adoración algo que no es Dios mismo ahora bien si vamos a mirar la esencia de la teología reformada tengo que decirles a ustedes que el foco más estricto de la teología reformada está en la teología en el conocimiento del Dios verdadero vivimos tiempos donde la gente dice que la teología no importa esto es lo que denuncia David Wells en su libro no hay lugar para la verdad lo que cuenta es sentirse bien ser servidos en nuestras necesidades psicológicas tener un lugar donde podamos sentir el calor del compañerismo y tener un sentido de pertenencia y de relevancia y la teología es algo que divide algo que suscita controversia y debates no necesitamos doctrina se nos dicen estamos vida en el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida porque la teología es el conocimiento de Dios y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios de eso es que trataba la reforma protestante hubo escándalos en el sacerdocio se nos dice había problemas había problemas de inmoralidad tanto entre el pueblo católico romano como entre el pueblo protestante y Lutero en ese momento dijo que Erasmo atacó al Papa en su vientre él dijo yo lo ataque en su doctrina Lutero aún admitió haber dicho hay comportamientos escandalosos entre nuestra propia gente pero lo que tratamos de hacer primero es venir a una comprensión profunda de Dios porque nuestras vidas nunca serán reformadas nunca serán puestas en conformidad a Cristo hasta que tengamos una comprensión clara de la forma original del modelo del ideal de la verdadera humanidad que se encuentra en Cristo y eso es una cuestión de teología así que empecemos con el claro reconocimiento de que la fe reformada es una teología una teología que impregna toda la estructura que se encuentra Gracias.